Jujuy con la gente A mí que me tocó también trabajar en la municipalidad En San Salvador de Jujuy Me tocó ser secretario de gobierno de Hacienda Sé lo difícil que es estar en un municipio y hacer obras Muy contento, muy feliz Y también por otro lado, recién lo dijo el intendente Muy contento de hoy haber concretado algo Que lo anuncié hace muy poquito Y que es el trabajo que vamos a hacer en las rutas En la 42, en la 43, particularmente esta zona También en otros lugares, en la zona de Las Pampitas Y bueno, también en otras zonas de Regi, Yala, en Jujuy La verdad que en San Salvador La verdad que muy contento Porque bueno, obviamente recién lo decía Luciano Han pasado 7 meses de gestión De la de él como intendente y la mía como gobernador Y la verdad que bueno, eso es una manera de ir trabajando conjuntamente La provincia y los municipios Con todos los municipios estamos tratando de hacer cosas Atendiendo las necesidades o los requisitos de los intendentes Porque eso es lo que tenemos que hacer Para eso estamos, para eso nos eligieron Para trabajar en beneficio de la comunidad Así que vamos a hacer todo el esfuerzo Vamos a estar colaborando No solo con Monterrey, obviamente con el resto de los intendentes Porque nos debemos a eso Así que vamos a seguir trabajando Para hacer muchas obras más como esta Y me encantaría saber que todas van a quedar tan hermosas como esta La verdad que una felicitación particular a la empresa Bueno, un amigo, a Ricardo Medellín, al ingeniero Que la verdad que conoce, sabe de hacer estas obras Y bueno, así que por muchas obras Por muchas obras más como esta No solo acá en Monterrey Sino en todos los municipios de la provincia Les agradezco mucho Así que vamos por más obras, por más trabajo Jujuy con la gente